El Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca en convenio interadministrativo con la Alcaldía de Paratebueno aprobaron el proyecto de Escuela de Música para el Municipio. El IDCUD aportará 7.700.000 pesos para la contratación de un formador de procesos artísticos financiados 100% durante 7 meses. Los beneficiados con la aprobación del mismo son la primera infancia, adolescencia, jóvenes, adulto mayor y personas en situación de discapacidad. Estas son buenas noticias que marcan la diferencia para incentivar la cultura en los paratebonenses. Alcaldía de Paratebueno, marcando la diferencia.